Carlos Orbegoso y Carlos Jiménez se fueron hasta Seattle, Estados Unidos, que es hacia el norte, al norte, bien pegado a Canadá. Allí hay una comunidad de peruanos que destacan con historias de esfuerzo y superación, que de verdad son ejemplares. Pero también brilla con luz propia el café peruano, que se ha ganado un lugar, de verdad, en un mundo sumamente competitivo. Vamos a ver la nota. A fines del siglo XVIII, un limeño criollo, el capitán de marina Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, hizo historia al explorar y conquistar los nuevos territorios de la costa pacífico de Norteamérica. 200 años después, una legión de peruanos decidió cambiar su propia historia, dejando el terruño durante los agónicos días de la dictadura militar. Esta semana, a día D, llegó a la ciudad de Seattle, una de las ciudades más importantes al noroeste de Estados Unidos. Aquí vinimos a buscar las historias de los peruanos que dejaron su patria en busca de un sueño. Ellos viven casi en la frontera de Estados Unidos con Canadá, pero no han perdido la terca costumbre de reencontrarse con los sabores y sonidos de su patria. No tan cerca, si no se van a ver las arrugas. ¡Arriba Perú! Hoy le tocó al restaurante San Fernando de Seattle. Aquí el plato fuerte es el pollo a la brasa, pero la oferta del día es un suculento yuquito con carne a solo 10 dólares el plato. La peña la arma el voluntarioso grupo musical Ayer y Hoy. Pero está convencido que en esta vida todo se olvida, todo se olvida. Queremos dar la bienvenida muy especial al grupo de televisión de ATV que visita Seattle. Que los peruanos aquí en Washington realmente son la comunidad que está brillando con luz propia. ¿Cómo es la vida del artista peruano acá en casi casi frontera con Canadá y Estados Unidos? Tenemos una muy buena relación con los amigos de Canadá, Vancouver. Nos invitan, vamos para allá, ellos también vienen por motivos de deporte, música. ¿Alguno de ustedes ha estado en Canadá? Sí, en Canadá. Ah, allá. Por si acaso. Por eso al escuchar la marinera, el vals, la guitarra, el cajón, siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón. Soy peruano que viva el Perú. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí el anfitrión es Walter Díaz, un esforzado peruano que antes sobrevivía sembrando arroz en un alejado poblado de Bagua Grande en Amazonas. Trabajó duro seis años en Japón y ahora tiene dos locales de comida alquilados en Seattle. Yo hago de todo. Cocino, compro, caja, lavo platos. Por querer que algún día mi negocio salga, prospere y algún día tener mi propio local. Mi papá tiene 98 años, gracias a Dios que todavía está fuerte. Espero que algún día lo voy a ver pronto. En verano es precioso, las nubes blancas, azules, mucha lluvia, precioso clima. Entonces me hizo recordar a Huancayo, por eso me quedé. Pues se enamoró también de una mujer. No, todavía, todavía. Mi mujer está allá en Perú. Ah, no pues, no pues. No, no, no. Ni mujer ni hombre. Acá no nos envejecemos, pero nos oxidamos. Yo estoy como si estuviera en Perú porque yo en casa cocino todos los días comida peruana. Tenemos todo acceso de las tiendas latinas que venden los productos peruanos. Le mando muchos saludos a mi familia que se encuentra en Perú, que las extraño. Las quiero mucho, pero que nosotros estamos muy bien aquí. Para salir adelante hay que sacrificarse. Pero quien se ha convertido en el más reciente orgullo de la comunidad peruana en Seattle es María Victoria. Ella se acaba de graduar con honores en la Universidad de Yale. Habían días donde no tenían siquiera que comer. No, no teníamos que comer cuando recién llegamos acá. Pero poco a poco mi mamá se esforzó bastante. Trabajaba primero limpiando hoteles. Nunca vi a mi mamá llorar. Siempre mantenía la fe y la perseverancia. Y eso es lo que me enseñó a estudiar duro. Tres zurras por Perú. Ir, ra, ir, ra. Arriba Perú. Flor Taboada, una de las compatriotas más activas y reconocidas de la comunidad peruana, llegó a Seattle en 1975. Durante más de dos décadas, trabajó como enfermera en una cárcel de la ciudad. Pero llegando a la cárcel te juro que aprendí todas las malas palabras que usa la gente delincuente. ¿No? Que yo mismo me aterrorizaba. Con ella, llegamos al puerto de Seattle y nos embarcamos en uno de los ferries que a diario trasladan a miles de pasajeros. Estamos sobre encima del ferry y podemos observar toda la ciudad de Seattle como si estuviera sentada en una maqueta, ¿verdad? Hace ocho años, Flor debutó en el negocio de la construcción. Es casi medianoche, pero ella no quiere dejar de mostrarnos esta fabulosa residencia en las afueras de la ciudad. Acá tenemos a Nacho Cruz, que está encargado de toda la construcción de la casa. Y están en todos los terminados de una pintura, del maquillaje de la casa. Esta es la sala y el comedor. Acá tenemos la cocina. Es la isla, con la cocina en el centro. ¿Qué tal la jefa peruana? ¿Carácter fuerte? Ah, tiene que ser así, si no, imagínate, no sale bien el trabajo. Mi mamá, mi esposa, mi hermana y mi hijito que pronto va a ser el futuro goleador. Rolando empezó aquí como jardinero y obrero de construcción, hasta que un día conoció al chefe Manuel Piqueras, hijo de la alcaldesa Susana Villarán. Vi el restaurante que decía Mixtura Peruvian Food. Entré, pregunté si necesitaban por ahí un mesero peruano y me dijo que sí y me dio el trabajo. Rolando era apenas un niño cuando su abuelo fue asesinado por el terrorismo en Ayacucho. Hoy, los años de horror quedaron atrás para su familia y juntos han apostado por el negocio propio, inaugurando a pocos metros del aeropuerto el restaurante Tai Chifa. Estás muy ilusionado con tu restaurante, ¿no? Oh, no, claro, definitivamente. Además tienes el aeropuerto ahí nomás al lado. Sí, el aeropuerto. ¿Estás bien ubicado? Está bien ubicado y el sign que está muy lindo también afuera. Acá tenemos el pisco, traído de Perú. Salud para, bueno, ojalá que me vaya bien y un saludo para todos los peruanos que viven en Estados Unidos y, bueno, para todos los peruanos también que están en nuestro país. Salud. Salud. ¡Ah, está buena suerte, hijo! ¿Qué tal el tráfico por acá? Bueno, el tráfico en el downtown es terrible. En las calles de Seattle encontramos también a toda una celebridad del deporte sobre nieve. Su nombre es Roberto Carcelén. Trabaja en la corporación Microsoft, pero hace tres años se convirtió en el primer peruano en participar en los Juegos Olímpicos de invierno. Mi esposa un día me dijo, vámonos a esquiar, que yo no tenía ni idea ni en lo que era, había conocido a nieve, pero nunca había estado sobre nieve, ¿no? Y de ahí ya no paré. Este año, Roberto repitió la hazaña y como deportista del patronato ADO, nos representarán nuevamente esquiando en las Olimpiadas de invierno Sochi 2014 en Rusia. El reto y el gol, la meta de cualquier deportista yendo a llevar las Olimpiadas es conseguir un tipo de medalla, ¿no? Ese es tu gran sueño. Ese es el sueño mío y de todos. El café peruano es reconocido en el mundo por su calidad, aroma y sabor. Y eso lo saben muy bien los peruanos que trabajan en la sede principal de la cadena Starbucks en Seattle. Yo debería de ser la embajadora aquí de café peruano en los Estados Unidos. Yo hablo siempre aquí, ¿por qué no compran café en el Perú? Tenemos el mejor café del mundo. Nuestra visita a la compañía de café más famosa del mundo coincidió con las celebraciones por los 10 años de su ingreso al mercado peruano. Aquí, en su cuartel general de Seattle, oler y sorber ruidosamente cada taza de café es un verdadero ritual que todos cumplen con sumo placer. Este experimentado especialista en procesamiento y selección de café nos dio una verdadera cátedra sobre la materia y demostró lo bien que conoce el grano peruano. Tu café de Perú, tu café de Perú, es un café de café de Perú. Es como es procesado. Blende y blende. Cada uno de estos va a gustar muy diferente. Por favor, comete a la esponja y comienza a probar. Ok. Este es un café que es casi difícil imaginar un consumidor no piñeca en este café. Es un gran representante de algunas de las cosas que buscamos en los coches latinoamericanos y centroamericanos. Y fue aquí mismo donde pudimos conocer en persona al legendario Howard Schultz, el presidente de la corporación y genio responsable de este verdadero imperio que casi alcanza los 18 mil locales en todo el mundo. La conexión humana es clave. Es ir más allá de simplemente tomarse una taza de café. Es experimentar qué hay más allá de esa taza a través de la interacción con otra gente. Esta mística y conexión se respira en cada rincón de los nueve pisos que la empresa ocupa en el edificio. Aquí los trabajadores tienen todo tipo de comodidades que incluyen un estupendo comedor. Un bien equipado gimnasio, además de 30 cocinas con café gratuito a disposición, aunque muchos de los colaboradores prefieren pagar por cada taza que consumen. Minutos más tarde, a bordo del ferry que nos llevaría de regreso al corazón de Seattle, fuimos testigos de un atardecer sencillamente espectacular. ¿Algún día imaginas que pueda haber de pronto algo así que nos mueva del callado a la isla San Lorenzo? ¿Y que hayan edificios? ¿Por qué no? Perú está surgiendo tanto que ya no hay nada que detiene a Perú a no tener lo que tenemos acá. Adiós, Searo, para ustedes y me dejan acá triste nuevamente. Partieron del puerto que los vio nacer inmigraron a un país que para ellos ya es una segunda patria. Los peruanos en Seattle, así como otros que viajaron sin retorno a diferentes países, viven respirando recuerdos y brisas de nostalgia. Pero sentirse tan cholos como el pisco y el pollo a la brasa dicen hace que la distancia ya no duela tanto. No se muevan porque al volver les contamos la historia de una familia de tenistas, una familia completa de tenistas cuyo sueño era conocer a Ferrer y Nadal. La fábrica de sueños y Samsung lo hicieron realidad. Les contamos todo eso al regresar aquí en Diario. ¡Gracias! ¡Gracias!